de un territorio y que ha evolucionado de forma natural palabra que me gusta un poco para esto, en función de ese territorio en el caso de la provincia de Urense yo creo que tenemos la concentración más alta a lo mejor del planeta de razas autóctonas de bovino tenemos cinco en peligro de extinción la Cachena, donde yo vivo yo vivo aquí la Limea, la Candelá y la Vianesa nosotros estaríamos, eso, el territorio de la Vianesa y la Fría y de esa, perdón siempre nos olvidamos de la que menos efectivo tiene, ¿no? Pues bien, la FAO tiene esa definición yo iría un poquito más allá, ¿por qué? Porque no han evolucionado de forma natural a mí me gusta, desde que empecé en la Federación que llevo un poquito de tiempo son animales domésticos y siempre me gusta hablar de factores de los que hablaba también de los servicios ecosistémicos y de cómo evolucionaba y ¡Gracias!